Hola, ¿qué tal? Nos vemos en el último capítulo con el controlador. Así que lo que vamos a hacer es validar los parámetros de entrada y el producto de TO. Bueno, vamos a abrirlo, producto de TO, y es lo que es una creación muy simple. Tiene un string y un número nada más. Lo que vamos a hacer es utilizar una librería, mostrar el paquete, el class validator y el class transformer. Voy a parar esto. npm install. class validator y class transformer. Bien, los tenemos ahí. Entonces, aquí vamos a empezar a aplicar los parámetros. Lo primero es un string. Is string, y ya me lo importa. Automáticamente hay aquí el paquete de class validator. Is not empty, que no esté vacío. Y ya me lo importa. Y este es un número. Y también no teme. Bueno, voy a probarlo. Y antes, lo que voy a hacer en service, aquí en create. Como esto lo voy a comentar, no voy a guardar nada y voy a devolver el DTO. Y si lo pongo mal, en teoría debería lanzarme estos errores que estoy implementando. Y vengo a postman, voy a venir a localhost, aquí ya me lo sugiere, y es un post, a ver qué pasa. Le doy, y vacío. Bueno, debería mostrar muy error. Voy a ir a body. T es json. Y pongo nombre. 1, 2, 3, y a ver qué pasa aquí. Bueno, en respect en number. 1, 2, 3. Me olvidé los dos puntos. 1, 2, 3. Vamos, aquí no está validando que sea un string, que no sea nulo. Si lo pongo vacío, y si pongo otro campo, por ejemplo, bad code, pues me devuelve todo. Como vemos, el class validator no hace nada y no funciona. Esto hay que arreglarlo. Así que voy a venir aquí. A ver a producto de T, no, a producto controller, dónde está. Entonces lo que tengo que hacer es, aquí estamos en post. Sería usePipe. Y newValidationPipe. Voy a probar ahora si funciona. Y ya me lanza los errores. StatusCode, 400, DevaRequest, nombre no debería estar vacío, precio no debería estar vacío, y el precio debe ser un número, conforme a las restricciones especificadas. ValRequest. Perfecto. De lo cual, nombre, producto, 1. El precio, 10. Y a ver qué pasa ahora, pongo un 9. Precio a ser un número. Claro, puse en comillas. Precio 9, producto 1 y el bad code. Y este bad code no interesa que esté aquí. Con lo cual, aquí voy a poner el whitelist, un true. Es decir, todos los campos que no formen parte del DTO los va a ignorar. Voy a hacerlo otra vez. Y ya lo tengo. Ahora solo por el nombre y el precio del bad code lo he ignorado. Si vengo a la lista, y la lista está vacía. Bueno, no lo he guardado, obviamente, me lanzaría un error, porque no está cumpliendo las restricciones. Una restricción que sería el precio no puede superar, no puede ser mayor de 10, y que el nombre tiene que ser único. Entonces voy a poner otra restricción. El precio, el mínimo valor, 10. Voy a probar ahora. No puede ser menor de 10. Voy a probar ahora con, por ejemplo, 19. Y ok, producto 1 y 19. Esto está funcionando, pero... ¿Qué pasa si... Hago esto. Esto, lo de isString, isNotEmpty, no contemple los espacios en blanco. Puede ser uno o más espacios en blanco, que para él ya no es una cadena vacía. Esto sí es una cadena vacía. Esto no. Y esto tampoco. Y esto vamos a solucionarlo. Para ello voy a ir al GitHub de GlassValidator. GlassValidator, GitHub. Voy aquí. Es decir, un index aquí, y lo tenemos. Sería, a ver... ValidationDecorators... No, no, no. CustomValidation. Vale, voy a copiar todo esto. Aquí voy a crear una carpeta nueva, SRC, y le voy a llamar Decorators. Y este le voy a llamar... IsNotBlankDecorator. A ver, por ejemplo, por el not blank, punto, decorator, punto, typescript. Bueno, isNotBlank, mejor. Is-not-blank. Pego todo esto. Vale, y perfecto. Esta clase no era. Sería EvalidationDecorators... CustomValidationDecorators. Pues es esto. ControlA y ControlV. Ahí lo tengo. Bien. Lo voy a llamar... IsNotBlank. Así. PropertyString. Esta property no la quiero para nada aquí. Constraints fuera. Y aquí, estos args tampoco. Y fuera de aquí. Y voy a devolver. Bueno, a ver. Un botón derecho, dar formato al documento. Ahí voy a poner. Voy a comprobar que no es un string. Y ahora que comprobo que no es un string. Esto fuera también. Voy a comprobar que no es una cadena vacía de ningún tipo. Incluso que no sea un espacio en blanco, dos, tres o los que sean. Y como lo hago, pues muy fácil. Voy a poner const. Sería, por ejemplo, valueTrim. ValueTrim. Igual a valueReplace. Y voy a reemplazar los espacios en blanco. Y para marcarlo un espacio en blanco, pongo slash. El espacio en blanco. Voy a hacerlo de forma global. Con lo cual, slash. G de global, coma. Y lo reemplazo por cadena vacía de longitud cero. Entonces, si valueTrim, valueTrim es igual a esto. Return false. Y todo esto de aquí no lo quiero para nada. Bien, y este lo tenemos. Y vamos aquí, producto de tengo. Y con esto, me voy a poner isNotBlanc. Y a ver ahora si funciona. Lo doy aquí. Y no tiene mensaje. No importa. Pongo aquí, message. Nombre. Star vacío. Guardo. Bien, bien. El número puede estar vacío. Si lo pongo así, ¿qué pasa? Lo mismo. Y si pongo un número. Lo mismo. Con lo cual, el resto no hace nada. IsString isNotEmpty. Fuera de aquí. Y aquí el isString ya no me hace falta. Bien, y por último, lo que nos queda es comprobar que no exista. Así que voy a venir aquí. Bueno, esto lo cierro ya. Y el service. En fin, va y nombre. Y se da await. Y dice. FindMyNombre. DTO. Punto.nombre. Punto y coma. Y si existe. Y aquí va a ser. Message. Dos puntos. Ese nombre. Ya existe. Un punto y coma. Y lo mismo para update. Solo que en este caso. Antes vamos a comprobar que existe producto. Bueno. Si no hay producto, lanzamos un badrequest.exe. Ese producto no existe. Y esto de aquí. Lo pegamos. Y aquí de ser si existe. Y además. Existe. Id. Distinto de id. Y damos formato al documento. Así que lo voy a probar ahora. El create y el update. Y pues tengo el update también. Tenemos que poner el usePipes este. Si no, no funciona. A ver. Esto nada. Nombro puede estar vacío. Bueno, igual. Nombra. Producto 1. Precio 10. Y el badcode da igual. Ahí no estorba. Bueno. Esto está dando un problema. Aquí. A ver. Me is. Es. Y claro. Me olvidé de devolver true. Porque siempre devolví a false. En caso de que sea un string y que no sea una cadena vacía, devuelve true. A ver ahora. A ver ahora. Producto 1. Y precio 10. Y en create. Producto service. Y bueno. Aquí vamos a devolver. Por ejemplo. Si tengo que crearlo otra vez. Ese nombre ya existe. Bueno. Voy a ponerlo así. Tenemos que devuelve un json. Tiene un status code. Y un mensaje. Bueno. Pues yo me interesa solo este mensaje. Con lo cual. Voy a crear una anualia. Así. Voy a venir a. A src. Ya por ejemplo. Common. Y aquí. Un dto. Se va a llamar. Message.dto.typescript. Message.dereo. Y va a tener un message. Bueno. Y va a ser. String. Y es un array. Pues nos fijamos. Aquí por ejemplo. Pongo el precio. De 9. Vemos que message. Es un array. Este es el 0. Y este sería el 1. Lo que voy a hacer es. Constructor. Message. Y vamos a string. This message. 0. Igual a message. Entonces aquí lo que voy a hacer. Es devolver un message.dto. En el service. Aquí return. Esto es create. Y message.dto. Y aquí el mensaje. Producto creado. Y a ver ahora. Bueno. Producto 2. Y precio 20. Bueno. ¿Qué cosa pasa ahora? A ver. Producto 3. Si no me di error. Ok. Message. Producto creado. Muy bien. Ya nos venimos al controller. Bueno. A ver. Bueno. Más chulo. Fuera de aquí. Y esto lo copiando. Aquí sería. Eliminado. Y aquí en el. Creado. Guardo. Voy a probar el update. Sería post. Post no. Sería put. Put. Y aquí. Y aquí. Voy a probar el 1. Un punto. Y el body. Le voy a copiar. Esto. Y si hago así. 29.30. Ostras. Voy a actualizar el 29. Ese nombre ya existe. Voy a poner producto. El 1. Ahora que pasa aquí. Producto. Producto. Actualizado. Voy aquí. Y se. Y si intento poner. Yo que sé. Un 2. Parece más. No. No debe ser. Menor que 10. Voy a hacer una cosa. A ver si me deja. De 10 euros. Guardo. Ahí lo tengo. Bueno. Pues esto ya está perfectamente funcionando. Y lo último. Pues nos quedaría el. El delete. Que no tiene nada. O sea. Voy a borrar yo. Que es el 31. Por ejemplo. Si voy al 2. Debería. Lanzar un mensaje. No existe. Aquí voy a lanzar el otro. El mensaje que hemos creado. 31. Producto. Producto 3. El limpiado. Ok. Entonces. Vengo. Ya va a terminar el service. Y serían las excepciones. Por ejemplo. New message. DTO. Hace. Y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. este de aquí y de aquí lo mismo este ya lo copio y doy formato al documento y vuelvo aquí a delete no existe, perfecto le pongo yo que sé, el 7 no existe y si pongo letras aquí ahí está y esto es por el el parsing file si no lo ponemos por ejemplo lo voy a quitar y pone no existe pero bueno lo dejamos así por si alguien intenta meter un código raro o extraño con letras pues que no deje bueno aquí terminamos esta parte lo que es el club básico del backend en siguiente vídeo lo que vamos a hacer es implementar el front para consumir esta app y rest un saludo como siempre y gracias por ver y y y